Hola, hola, hola Madre de Dios, que calor, que hace Voy a morir aquí Que me voy a morir, eh A ver Como hacemos Interrupciones Bueno, hoy os vengo a explicar mi experiencia O os vengo a dar un poco el coñazo Sobre mi experiencia con la selectividad La PAU, no se como mas se llama Prueba de hacer eso a la universidad, vale El examen que se hace justo después de acabar El bacherato para intentar entrar a las universidades Digo intentar porque eso es Un intento, de verdad, o sea, es un intento En toda regla, así que nada, os lo voy a contar Yo os voy a contar mi experiencia, vale Mía propia Que es diferente a la de todo el mundo Igual que la de todo el mundo es diferente a la mía Pero bueno, yo os lo voy a explicar así muy rápido, vale Lo primero, yo hice el bacherato De tecnológico con salud O sea, yo tenía biología, matemáticas Y física y química En mi primer año de bacherato En primero lo saqué bastante bien Fue todo guay y demás Luego en segundo, bueno, pues pasaron cosas Y al final se me torció un poquillo el curso Acabé repitiendo Pero repetí con dos, vale Porque lo que tiene segundo No sé si es bueno o malo, la verdad Yo pensaba que era bueno Pero ahora no estoy tan convencida Este que repites con las asignaturas Que has suspendido Llega septiembre Hace los exámenes de septiembre Y las que hayas suspendido Son con las que repites No repites con todo el curso Entonces yo repetí con dos asignaturas Con lengua y con historia Muchos pensaréis Buah, qué guay Estás un año sin hacer nada Estás un año ahí tranquila en tu casa En el sofá Estudias de vez en cuando No Es un rollo repetir con dos asignaturas Con una yo me hubiera tirado por la ventana Por esta ventana que hay aquí Me hubiera tirado Así que es un rollo de verdad Hay muchísima gente que, bueno Les cuesta mucho segundo Segundo es un curso difícil Es un curso sobre todo muy agobiante Así que bueno, yo entiendo que la gente diga Me se ha costado asignaturas en un año Las otras asignaturas el siguiente año Y demás Vale, si son cuatro o cinco asignaturas Bueno, lo puedo entender Pero con dos asignaturas Mi intención no fue dejármelas Eso es cierto Suspendir los exámenes Pero bueno, mi intención no fue esa Los otros los aprobé Pero bueno, ya os digo que es un rollo No lo penséis así Porque dos asignaturas Un año es querer morirse Entonces llegó el día En el que había que empezar a preparar selectividad Muchísima gente dice que Con dos semanas antes o así le valió A mí no me valió Será por mi forma de estudiar O lo que sea Pero a mí no me valió Estuve casi dos meses preparando la selectividad Más y medio más o menos No llegó a dos meses Pero por ahí Més y medio más o menos Entonces bueno Llegó el día en el que tenía que prepararme la selectividad Organizarme Y unos tacos de folios y apuntes así de gordos O sea Yo solamente veía folios y hojas Y cuadernos y libros y apuntes Y por todos lados De verdad O sea, me volví loca Pero bueno Empecé a estudiar Vale Un mes y medio antes más o menos Y yo lo que hacía es que iba a pocas La verdad Hay que ser sincero O sea Iba a pocas clases de repaso Porque a mí en mi casa me cundía Hay muchísima gente que iba a clase Y de clases iba a la biblioteca Porque en clases repasan Simplemente es repaso Y se iban a la biblioteca A mí la biblioteca no me sirve de nada No sé Hay mucha gente que le sirve Y hay mucha gente que no A mí no me sirve Me desconcentro mucho Y a mí no me sirve Entonces lo que hacía era que me levantaba pronto Desayunaba Y me ponía a estudiar Me ponía a estudiar Pero muchísimo O sea, estaba casi todo el día estudiando Vale Y preparándolo Y tal Seguramente sea por mi forma de estudiar Y porque yo estoy un poco más lento A lo mejor No lo sé Pero bueno Era por eso Y bueno Pues llegaron los días Antes de selectividad Esos días en los que Estás agobiado Perdido Piensas que se te va a olvidar el DNI El día que vayas a selectividad Piensas que se te van a olvidar las pegatinas Cuando te las den Piensas que nunca vas a hacer selectividad Pero tranquilidad Que todo el mundo Hacemos selectividad Y sobrevivimos Entonces bueno Yo fui Y el primer día Bueno el día de antes Estaba agobiadísima La gente decía que repasaba El día de antes Yo el día de antes No pude repasar nada Porque es que estaba Atacada de los nervios Y a mí no me daba la cabeza Para repasar ninguna asignatura Pero bueno Eso depende de las personas Entonces el primer día Yo tuve lengua El primer examen Me acuerdo que fue lengua Aquello fue Un caos De gente En la facultad Ibas con tus compañeros Pero es que había un montón de gente De otros institutos La gente solo hablaba De eso De lengua O filosofía Historia No se podía estar en silencio Todo el mundo hablaba Había folios Había puntes Había bolígrafos Es que había cosas por todos lados Era imposible Pero bueno También es una experiencia divertida La verdad Y ir con tus compañeros Y tal Está guay La verdad Yo tuve lengua el primero Ese es el peor El primero No porque sea lengua Sino porque es el primero Pero una vez haces el primero Pero la verdad es que los demás Van rodados De verdad Haces exámenes Y es como Venga Ponme otro que lo hago Me lo quiero quitar de en medio ya Y si lo llevas preparado La verdad es que es un paseo Entonces dice lengua Había 14 temas de literatura Creo Y yo me dejé dos Porque ya la cabeza O sea Con tanta asignatura Es que no podía estudiar más Y me dejé dos de 14 Bueno Pues os voy a contar un secreto Entraron Esos dos temas de literatura Sí Entraron los dos temas Que no me había estudiado De 14 temas Había 12 temas Para que entraran preciosos Y hermosos Y entraron los dos Que no me sabía Pero bueno No pasa nada Hice el examen Y al final me salió bastante bien El examen de lengua A pesar de que no hice la literatura Pero me salió bastante bien El examen de lengua Después tuve el examen de historia En historia tuve Problemillas ¿Vale? Porque luego a la hora De las correcciones En selectividad Es un poco caótico aquello Pero bueno Tuve unos problemillas Pero eso aparte En el momento del examen Allí in situ La verdad es que me pareció Súper sencillo El examen de historia Me pareció muy fácil Todo el mundo escogía filosofía De hecho creo que éramos Como 80 personas En una clase Y son los 7 Hicimos historia Creo recordar Algo así Los números eran así parecidos Y mucha gente Elige filosofía Yo elegí historia Porque como estaba repitiendo Con historia No tenía sentido Meterme a filosofía Pero bueno El examen fue bastante fácil A mi me pareció bastante fácil Incluso más fácil Que el de filosofía Así que bueno Si tenéis miedo Hacerlo con historia Mi recomendación Es que os metáis con historia Que es mucho más fácil Al fin Después de historia Hice inglés Que a ver Inglés Yo la verdad es que Soy un poquillo malilla En inglés Así que inglés Me salió regular Es el examen Que peor me salió Y por último Hice de modalidad Literatura universal Hice literatura universal Porque yo el año pasado La había estado cursando Me parecía súper fácil Además me encantaba Se me daba súper bien Y la hice Y el examen también Me salió muy bien Y yo solamente hice La fase general No hice específicas Porque para lo que yo quería estudiar No era una carrera Lo que yo quiero estudiar Quería tener la selectividad Pero no quería entrar En ninguna carrera Hay gente que no lo entiende Pero bueno La selectividad Te puede servir En cualquier momento De tu vida Así que yo la quería tener Y nada Pues hice Literatura universal Como última No hice específicas Porque ninguna Me sumaba puntos Así que nada Mi selectividad Fue bastante cortita Fueron Creo que fueron dos días Miércoles y jueves Si no me equivoco Fue una experiencia Bastante bonita ¿Vale? Sobre todo allí En el momento Antes no Porque el mes y medio Que estuve estudiando Fue un mes y medio Difícil Fue un mes y medio En el que estudié muchísimo No había estudiado tanto En mi vida De verdad os lo digo Nunca he sido una persona De estudiar mucho ¿Vale? Pero estudiar mucho No me refiero A sacar muy buenas notas Sino a dedicarle mucho tiempo Así que estudiaba Probaba y tal Pero no le dedicaba Mucho tiempo Y el truco de selectividad Está en dedicarle tiempo Es un mes y medio En el que Pues no sales de tu casa Es verdad Pero luego merece la pena Hacedme caso Que merece la pena Así que esa gente Que dice que se va preparando Semanas Pues para mí Son de verdad O sea Es alucinante Porque yo no hubiera podido Pero bueno Como digo Cada persona Es un mundo Y cada persona Lo puede hacer de una manera Esa es mi experiencia En selectividad La verdad es que Como decía Luego fue una experiencia Bonita Porque bueno Allí estaba todo el mundo Estábamos todos igual de nerviosos No sé Todos íbamos a lo mismo Y al final Mola la verdad Pero bueno Básicamente es eso Tiempo 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 Y sacrificar cosas Que sabes Que luego va a merecer la pena Pero que en el momento Quizás no te apetece Sacrificar ciertas cosas Pero lo tienes que hacer Porque si no Luego No vas a tener tus resultados Así que bueno Simplemente también Os quería decir Que por cierto Creo que lo escribí Una vez en mi blog Un día de estos De antes de la selectividad Al fin y al cabo Una nota No va a marcar No va a marcar Si eres buena persona O eres mala persona Yo tuve una mala experiencia En selectividad Con el examen de historia Sobre todo Cosa que no fue mi culpa Pero bueno Las personas se equivocan Y en ese momento Alguien se equivocó Pero bueno No pasa nada Vale Esto son cosas que pasan Yo también me hubiera podido equivocar Entonces Una nota No va a marcar Vuestra vida Si queréis entrar en medicina Y necesitáis un 12 y medio Y no llegáis a ese 12 y medio Pues no os va a pasar nada Vale O sea Quizás es vocacional Y lo queréis repetir Pero por favor Tenéis simplemente Que una nota No determina Si sois buenas O malas personas Lo importante Es que lo deis todo Vale O sea que lo deis todo Que sacrifiquéis Lo que tenéis que sacrificar Que al final Lo sintáis bien Con vosotros mismos Porque yo cuando acabé La selectividad Me sentía bien Conmigo misma Decía Lo he conseguido Lo que me he propuesto Lo he hecho Y ya está Y he dedicado el tiempo Que tenía que dedicar He sacrificado Lo que tenía que sacrificar Y estoy contenta Conmigo misma Lo que pase En los resultados De los exámenes Ya da igual Porque ahí Ya no vas a poder hacer nada Ya es el corrector El que lo va a hacer Y tú ya no puedes hacer nada Pero todo lo que estaba En mi mano Lo hice Así que por favor Siempre hacer todo Lo que esté en vuestra mano Porque Va a ser lo mejor Ya está Que bonito Fue selectividad La verdad es que Luego lo recuerdo Y digo No fue para tanto Pero bueno Si queréis que trate Algún otro tema Vale De mi experiencia De lo que sea Ya sabéis Que me lo dejáis aquí abajo En los comentarios Y nada Los que tengáis selectividad En septiembre Muchísima 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 Suerte De verdad Os deseo Muchísima suerte Sé que en verano Será una putadilla Pero bueno Muchísima Muchísima suerte Y que salga Genial De verdad Ojalá No No